como instalar una puerta o una ventana hola amigos del canal nuevamente con un vídeo y esta vez pretendemos evacuar la mayor cantidad de dudas que se presentan al instalar abertura para eso nos vamos a valer de tres ejemplos una puerta de chapa una ventana corredera y una ventana con persiana lo primero que debemos conocer es lo que es el plomo y el nivel y la escuadra pues de estas tres cosas van a depender todas las instalaciones de las aberturas en algunas ocasiones deberemos adaptar el plomo de la abertura a la pared para mejorar la estética como vemos ahora estamos instalando una regla la cual sujetamos con un sargento que es esta herramienta que muestro ahora y con esa herramienta sujetaremos la puerta para poder realizar su manipulación dándole la posición final a la que se dispondrá la misma todo esto siempre haciéndolo antes de de amurarla para el amure de la puerta vamos a utilizar siempre arena y porlan en una proporción de tres de arena una de cemento porlas tenemos entonces ajustando la puerta para que vaya quedando en el plano de la pared respetaremos la distancia que debe quedar abajo controlaremos siempre su escuadra también debemos calcular hacia dónde va a abrir la puerta para darle un pequeño trasplomo de un centímetro esto se realiza en las puertas para evitar que las mismas rocen rocen en el suelo continuando con la con la colocación de la puerta al ras del revoque nos valemos de otra regla para controlar la planimetría con respecto a la pared pues tampoco debemos dejar que la misma sobresalga o se hunda demasiado sobre el plano vertical ahora estamos verificando la distancia que hay en la parte inferior de la puerta teniendo la precaución de que esta no arrastre y haremos todos los descuentos necesarios para el revestimiento que pueda llevar en este caso será por ejemplo un una cerámica debemos tratar entonces que la cerámica quede por lo menos medio centímetro por encima de lo que será la disposición del piso final podemos usar entonces un nivel o una plomada para ahora corroborar buscaremos entonces en este sector el plomo de la escuadra y luego el plomo del frente al cual le daremos un taslape de un centímetro en el sentido contrario del que abre la puerta para que la misma levante al abrirla para aplomar la pared usaremos entonces la plomada es esto que se muestra ahora entonces apoyaremos la plomada en el frente de la puerta en el sector que nos deberá quedar un centímetro fuera del plomo a favor de donde abre la puerta ahora usamos la plomada para sacar el plomo en relación a la escuadra y ya aquí si la plomada debe quedar lo más recta posible sin la separación que mostré que advertíamos anteriormente de un centímetro sino que ahora debe acompañar el plomo de la puerta entonces si tuviésemos que el plomo no se adapta deberemos corregirlo levantando o picando en la parte inferior de la puerta para alcanzar entonces que este plomo de la línea lateral sea lo más perfecto posible debemos corroborar siempre que la cerradura abre y cierra antes de continuar con las tareas y en los casos de puertas de chapa cuyos marcos no son muy rígidos antes de rellenar las mismas deberemos instalar separadores esto también es válido para puertas de madera en la unión entre el marco y la hoja para que la misma no se apriete cuando apliquemos el relleno con mortero ya explicaba arena y polan en relación de tres de arena y una de cemento polan donde más se apretan generalmente los marcos es en la cerradura por eso deberemos tratar de que la cerradura quede separada del marco la cerradura y la cerradura la cerradura tiene como un pago luego termina rastando la cerradura y luego se puede semillar tampoco se puede mover porque la cerradura tiene bastante delgada la mitad de que tenemos que analizar la puerta limita la desventaja de que tiene la puerta de chapa pero teniendo hasta precocio quedó separado quedó una luz importante pero es mejor que nos quede esa luz importante y no después tener los problemas esos de ellos después tener la puerta la puerta instalados entonces los separadores volvemos a corroborar si en todo ese proceso no se nos movió de donde teníamos pautada la puerta para su instalación y podemos entonces comenzar a hacer el amuri de la misma las puertas por lo general se instalan cerradas como vienen de fábrica pero debemos procurar que la misma no tenga puntos de soldadura o clavos o anclaje que luego de la murada no nos permitan retirarlos para su posterior abertura entonces el relleno lo haremos como dijimos con arena y Portland en la proporción de tres de arena y una de cemento Portland acompañando de cascotes y trozos de ladrillos donde sea necesario luego de que el material tiró un poco con mucha precaución podemos abrir la puerta para corroborar que la misma no roce y no esté raspando por ejemplo el suelo todo esto con mucho cuidado y solamente se puede hacer en puertas de este tipo de chapa o hierro las de madera por lo general si se abren mientras se instalan de seguro se nos van a correr para eso hay que instalarlas abiertas entonces debemos elegir en puertas de madera instalarlas abiertas o cerradas ahora estamos retirando el enganche ya la puerta está bastante firme es una es un es un listón de chapa que se instala en la puerta para mantenerla en escuadra lo retiramos y ahora como se encuentra la puerta se le dará terminación lo veíamos anteriormente ahora vamos a proponerles la instalación de las ventanas corrigeras de aluminio estas instalaciones son más sencillas que las de las puertas pero de todas maneras requiere tener algunas precauciones primero que nada debemos saber la altura de la parte superior pues esta es la que nos va a marcar su lugar en relación al plano horizontal pues todas las alturas de las aberturas deben coincidir por lo general a 2, 2, 0, 5 o 2, 10 teniendo ese nivel horizontal o esa altura horizontal para igualar todas las aberturas lo que debemos hacer es darle una base lo más plana y nivelada posible a la abertura para su instalación ahí estamos mostrando las alturas que no nos quede una abertura más alta que la otra para eso no tomamos el nivel de piso de la abertura sino que el nivel del linter la parte alta de la abertura cuando ya tenemos la marca a qué altura deberán ir las aberturas acompañaremos con una regla la cual nivelaremos con la manga nivel o en su defecto con un nivel de gota común preferiblemente la manga nivel y instalaremos entonces esta regla lo más nivelada posible acompañando la altura de donde deberá alcanzar la ventana entonces instalaremos como una especie de antepecho para apoyar la abertura también nos valdremos de estas prensas de las abertura o en su defecto algunas grampas de metal sin apretarlas en demasiado para poder nivelar entonces ahora mediremos desde la parte superior para alcanzar el nivel de altura de la ventana en la marca que teníamos en la marca que teníamos y la cual usaremos como referencia para que todas las aberturas no queden a la misma altura en lo que es la parte del dintel cuando ya tenemos esta esta medida lo que haremos entonces es tomar el nivel de la regla para dejar entonces nivelada la parte inferior que es donde apoyará la abertura para estar más seguro con la medición utilizaremos la manga nivel los vasos comunicantes para obtener una mejor un mejor nivel de la regla con esto se consigue que el que los errores de nivel sean los mínimos posibles para no perder la altura iremos alternando subir y bajar de la regla desde un lado y el otro luego de que tenemos esta guía entonces con el nivel de la abertura marcaremos por si esta se nos corre sobre la pared con un lápiz o como en el caso con una cuchara pues se ruego que esta bastante fresco por si se nos pierde el mismo trataremos entonces ahora de la regla que estaba en el lado posterior igualarla también dejarla a nivel o con la pendiente que que nos pida el antepecho según sea el caso todo ese hueco lo deberemos rellenar para apoyar sobre el mismo con material la abertura sube de ese entonces la zona donde se va a aplicar el mortero de arena y polan y paso siguiente se dispondrá una capa de mortero la cual se dejará fraguar algunos momentos aproximadamente media hora para apoyar luego encima la abertura e irla escuadrando también como hicimos anteriormente con la puerta pero esta vez sin mover el nivel en el eje central si no nos quedara entonces la base de la abertura nivelada se nos hundiría sobre el medio ocasionando entonces que se nos fuera de plomo vamos rellenando entonces con un mortero alisaremos sobre los laterales aquí lo vemos en una abertura de mayor tamaño como la regla no alcanza para la abertura porque tiene demasiado tamaño se utiliza en su lugar una tabla en esta ocasión al mortero de arena y polan se le agregó un aditivo hidrófugo para acompañar la capa que llevará posteriormente sobre el exterior para aislar la entrada de agua por lluvia se continuó entonces agregando agregando mortero se que instala solamente donde va a ir la abertura pues el antespecho en este caso no será recto sino que será con una inclinación por lo cual debe procurarse dejar libre delante de la ventana para que quede espacio para un acabado con una cerámica como la abertura en este caso es muy grande deberíamos dejar que el material tirara más tiempo pues el peso de la misma aumenta y es posible que la misma se nos entierre en el en este mortero de nivelación y justamente se nos salga de plomo perdón descuadra por ese motivo hay algún truco también para para lograr que que el que la abertura no se entierre en el en el mortero y es instalándole algunos algunos tacos de de hormigón ya fraguado o ladrillos o algo plano especialmente en el medio de la abertura que es donde se nos se nos suele ir el el plomo porque se vence el 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 larguero el perfil del larguero de la misma entonces instalamos esta por ejemplo en este caso un pedazo de de mayórica al ras de la tabla y con esto evitaremos que se nos hunda en esta parte la la abertura también lo haremos en los en las esquinas y repartida sobre los laterales para que mantenga mejor firmeza entonces este mortero de nivelación sobre la regla la idea es apoyar la abertura sobre estos tacos para que el perfil no se clave en el en el mortero en el mortero de nivelación llevará un mortero de agarre que se mostrará más adelante como cuando se aplica y el cual debe estar fresco cuando se apoya la ventana pero en este caso para para que en el nivel que nosotros queremos a la altura que nosotros queremos instalar la ventana esta no se clave ahora se está realizando realizando cuando ya tenemos la superficie bien nivelada podemos hacer una prueba con la abertura o si estamos seguros de que de que esta se encuentra en perfecto nivel ya instalamos la abertura encima ahí estamos realizando el cordón sobre el cual va a apoyar la abertura y va a quedar amurada en este caso el material debe ser fresco para que el mismo se se adapte al interior del perfil y logre un buen amuri sabemos que la abertura no se nos va a clavar porque tenemos la regla por un lado y porque hemos colocado entonces los tacos de cerámica lo que vamos a procurar entonces es que no se nos clave en esta parte para que no se nos salga de escuadra en este lugar hay un cordón de silicona por lo general y cuando la ventana queda bien apoyada sobre la base la escuadra se acompaña perfectamente a la misma lo que debemos entonces procurar es nivelar esa parte pues la parte de abajo queda asegurada por el apoyo de la escuadra para ver cómo va la escuadra lo que debemos ver es la abertura que queda entre la hoja y el marco arriba y abajo esta debe acompañar al marco en caso de que no lo haga es un buen síntoma de que la de que la ventana se nos salió de escuadra podemos utilizar un nivel para acompañar la escuadra o como decía antes el ver la referencia que hay entre la hoja y el marco si bien las aberturas van también las aberturas de tipo de ventanas van a plomo la mayoría de las veces se tratan de instalar que acompañen el revoque pues vienen dadas para que se adapten al revoque para eso procuraremos entonces si el revoque está medianamente aplomado llevar la hoja hacia hacia el borde para evitar hacer una mocheta al interior como es el caso de las ventanas o de los usos que se les da ahora a este tipo de aberturas de aluminio antes de amurar la ventana debemos procurar que la misma abra y cierra como la realizó el fabricante en caso de que la misma no abra y cierra antes de amurarlo es una buena señal de que ya se nos fue de plomo tanto en el eje lateral como horizontal a veces ocurre que el perfil se dobla hacia adelante y nos saca del eje central la ventana para eso debemos ayudar con una cuña o un pedacito de ladrillo que levante entonces el perfil base para que las dos hojas junten donde se realizó la perfilación para el cierre ahí podemos ver en esta ventana ya está instalada como se instaló una cuña para ir subiendo o bajando el eje de la ventana para que acompañe el pasador de cierre ya tenemos con unas cuñas la ventana semi instalada acompañamos con cascotes de ladrillo en la secundaria en las partes donde requiere mucha carga para agilizar el flaguado de la misma y procuramos entonces instalar con mortero de arena y poland también en una proporción de 3x1 y sin hacerle mayor esfuerzo al marco ir cerrando el hueco y amurando la apertura mostramos ahora la misma terminada ya con sus reboques a su alrededor notamos que la misma corre perfectamente y acompaña la escuadra con relación al marco en aberturas muy grandes como lo vamos a ver más adelante a veces no se salen de plomo en el transporte de escuadra perdón se salen de escuadra en el transporte las hojas y vamos a mostrar como volver a escuadrarlas con relación al vidrio no olvidemos entonces siempre mojar donde vamos a murar pues si el material se nos deshidrata muy rápidamente de seguro la apertura no quede lo suficientemente instalada para el caso de una puerta ventana como vamos a mostrar ahora también realizaremos lo mismo siempre recordando o procurando que las alturas de las aberturas sean las mismas por lo general acompañan la altura de las puertas a 2 metros o 205 hasta 215 en algunas ocasiones como los estándares que se están usando hoy día y siempre el proceso será el mismo se instalar una regla en relación a la altura al intel o en relación a las aberturas que se instalaron anteriormente para que queden todas las aberturas en el plano en la parte superior a la misma altura esta es en especial un poco más complicada de instalar pues consta de una persiana pero el procedimiento en sí es repetitivo es el mismo para todas las aberturas especialmente nos debe quedar a plomo y a nivel este tipo de aberturas con persianas pues si se nos corriese demasiado el mismo la persiana que baja por gravedad se nos pudiese se nos pudiese trancar como mostramos antes instalamos mortero de arena y porla sobre sobre la regla o más bien en el lateral de la regla para lograr una superficie base a nivel deberíamos dejar de que esta que este de arena y porla tirara un buen rato pues una capa bastante importante siempre se realizan los huecos de las de las aberturas más grandes que las mismas por lo general lo ideal es dejar un centímetro o dos centímetros en todo su perímetro por ejemplo si la ventana fuese como en el caso de 1.80 por 1.50 deberíamos dejar 1.52 a 1.54 y 1.82 a 1.84 el vano donde irá entrar a la ventana para facilitar su instalación con especial cuidado porque por lo general los vanos no alcanzan a tener una buena escuadra por eso hay que dejar previsto para que se pueda corregir la misma como íbamos mostrando antes instalamos unos tacos para asegurarnos de que la ventana no se va a clavar sobre sobre el material esto sólo se realiza cuando la cantidad de material de miglaciones es importante cuando las medidas acompañan lo que decía antes un centímetro mayor a la abertura si no es necesario entrar a los tacos pues el material por lo general acompaña y no se clava la abertura sobre el mismo está suficientemente firme como para no clavarse y luego realizaremos entonces el cordón de mezcla e instalaremos la abertura encima siempre utilizando arena y poland se aplica entonces el cordón vemos que el material está muy muy fresco y intentaremos que la abertura apoye sobre los tacos no 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 en otros videos y para sujetar la regla otra opción sería esta herramienta que se llama clavo gancho y sirve también para sostener la regla sin usar las prensas se trata de un clavo que se clava entonces en la en la pared y tiene una una pestaña que sirve para apretar la regla en este caso es necesario instalarlo puesto que las las que las que las prensas estorban para para instalar la abertura entonces ya con esta parte del clavo gancho se aprieta la regla para poder retirar las prensas e interrogar la abertura entonces ya luego de que está firme la regla podemos retirar las prensas realizaríamos lo mismo en la otra parte retiraremos las prensas ahora sí podemos instalar la abertura sin la incómoda sin que nos estorben las prensas hacemos un pequeño adelanto estamos instalando las hojas como les decía a veces en el transporte las hojas se salen de escuadra esto lo logramos midiendo y lo que realizaremos es pegarle un golpe en una esquina de la hoja para para que la compañía que para que la abertura vuelva a su a su escuadra ahora mostramos cuál es el proceso la hoja que está fuera de escuadra es la que vamos a sacar ahora entonces sobre el lado que notamos que está fuera de escuadra damos unos pequeños golpes y el vidrio se acomoda y la hoja y vuelve y vuelve a su a su escuadra original esto es común que pase en aberturas grandes por lo general no lo ocurre en aberturas pequeñas sino que en aberturas que son transportadas muchos kilómetros como es nuestro nuestro caso es una abertura que procedió de la capital y se movió de escuadra ahí vemos que ya la escuadra se corrigió tranca y en algunas ocasiones para sacar las hojas debemos desinstalar una pequeña traba que tiene en la parte superior con una felpilla si sacamos esos tornillos con esa pequeña traba que nos permitirá retirar las hojas para hacer el trabajo que mostrábamos recién cuando las hojas se nos salen de escuadra algunas aberturas traen unas ruedas que se pueden los rodamientos de la parte inferior por medio de una llave Allen se puede corregir la altura eso facilita mucho la tarea cuando las hojas están descuadradas están descuadradas están descuadradas o se han movido en el viaje en este caso revisamos si las aberturas no traía ese tipo de rodamientos ajustable por lo que se realizó ese procedimiento de golpear las esquinas de las hojas para que la escuadra volviera a su disposición final ahí mostramos como ahí se nota se aprecia abundantemente como está fuera de escuadra si vuelven un momento el video hacia atrás van a ver como el eje central está total como 4 centímetros desfasado a ver si ahora se vuelve a apreciar aunque se corrigió un poco van a ver como el eje central ahí el eje central no acompaña la abertura que está a su lado esto cuando ponemos una abertura enfrente de la otra ahí se va corrigiendo a medida que la vamos golpeando se va acomodando la hoja y va mejorando entonces ahí se aprecia mejor todavía poco a poco golpe tras golpe se va buscando que la abertura vuelva a su escuadra original se golpea la esquina que está descuadrada sobre una madera con mucho cuidado de no machucar el aluminio como sabemos que la abertura está perfectamente aplomada lo que salta aquí es entonces el descuadre de las aberturas en especial porque esta abertura es muy alta y con respecto a su ancho y se sale descuadrada muy fácilmente esa hoja quedó ya prácticamente descuadrada así que entonces se te da nuestra abertura de charla perfectamente no tenemos problemas de que arranque en el pillo es porque tuve buena negocio de dar nuestro rombo de higuridad primero los invito a que sigan en mi canal para ver como estamos construyendo este asador o barbacoa que es una invención bastante importante en altura y es un práctico para el asador de carne también si ya lo ven siguieron este es también el barbacoa que vamos a comprar con un paico ya lo tenemos casi en las etapas finales y bueno también puedes ver como instalamos la puerta de madera pusimos el piso, lo nivelamos para hacer la caída y como se fue reliquiendo y si me sigue interesante toda esta propuesta de madilería para acompañar la barbacoa una mesada donde se te va a encontrar el señal del pire en el link para ver como se instala el producto sobre el liste y la base que ponga el intersambre de audio para existir no olviden de suscribirse los que están suscritos si les interesa que le siguen habitualmente SMAGEN si les interesa que le siguen cada vez que publicamos un nuevo video que le siguen con la notificación debe darle a la campanita que acompaña a algunos hitos para que les envíe un mensaje de que hemos subido un video nuevo y nos puede agradecer a los primeros pagos y arrancamos bueno gracias 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 gracias